El Ministerio de Economía y Finanzas informó ayer que los 65.000 trabajadores que pagaban IRPF cuando se les sumaba el salario al aguinaldo y al vacacional, dejarán de hacerlo en julio cuando quede aprobada esa ley que por ahora tiene media sanción del Senado, pero que tendrá la sanción definitiva cuando se apruebe en diputados. Y hoy recibimos al subsecretario de Economía, Pablo Ferreri. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Muy buen día, Mariano. Un placer estar aquí. Bienvenido, un placer recibirte. Estamos hablando entonces de los que ganan un salario nominal inferior a los 27.000 pesos. Sí, así es. Para nosotros es una muy buena noticia. Además que el proyecto de ley se haya votado en el Senado por unanimidad en la Cámara. Y esto genera impactos que provienen de una forma de calcular el impuesto de manera diferente. Tal cual se comprometió el Frente Amplio en la campaña electoral, como se comprometió el presidente Vázquez, el aguinaldo y el salario vacacional pasan a calcularse por separado a los efectos de computar el monto del impuesto a pagar. A los efectos de no pasarse de franja. Exacto. Eso hace que muchos uruguayos tengan un beneficio con respecto al monto que pagaban. Bueno, estamos hablando aproximadamente de 133.000 uruguayos que van a tener un beneficio en el pago del impuesto a la renta a las personas físicas. 133.000 es un número bien importante. ¿Cómo se contabilizan los 133.000? Bueno, mirá, de los 133.000, este es un dato bien interesante. El 93% tiene ingresos inferiores a 50.000 pesos por mes. Y solamente el 3% de esos 133.000 tienen ingresos superiores a 150.000 pesos por mes. ¿Qué quiere decir esto? Que la enorme mayoría de los beneficiados son aquellos que tienen menores ingresos. Por lo cual es una medida que impacta sobre todo en trabajadores que tienen ingresos menores a 50.000 pesos. Pero además hay 65.000 trabajadores que no es que dejen de pagar algo. Dejan directamente de pagar el impuesto a la renta a las personas físicas. Es decir, hay 65.000 uruguayos que a partir de que esté la ley sancionada de manera completa por la Cámara de Diputados, lo cual esperamos que ocurra en las próximas semanas. No abonarán el impuesto. No abonarán el impuesto. Y esto, a los efectos prácticos, hemos estado trabajando con DGI, con BPS, coordinado por el Ministerio de Economía y Finanzas, para simplificar administrativamente la vida a aquellos uruguayos que ya sabemos que van a dejar de pagar el impuesto. ¿Esto por qué? Teniendo un mínimo no imponible de unas 7 bases de prestaciones y contribuciones, a las cuales además hay que agregarle deducciones que son de alguna manera universales, como es el caso de la deducción de las cargas sociales, o del FONASA, hace que el punto de corte en el cual el contribuyente deja de pagar el impuesto, es cuando calculamos el salario mensual, todas las partidas mensuales excluidas, el aguinaldo y el salario vacacional, y llega a 27.000 pesos nominales. Es decir, todos aquellos uruguayos que tengan ingresos mensuales inferiores a 27.000 pesos nominales mensuales, dejarán de pagar el IRPF y por lo tanto, vamos a tratar de que a la brevedad posible, en el mes cargo julio, dejen de tener incluso retenciones por este impuesto. Y aquellas retenciones que se realizaron a lo largo de este año, para esos trabajadores, como es un impuesto anual, esas retenciones serán devueltas, lo cual ocurrirá, la suma a devolver, se determinará en el ajuste anual del impuesto que ocurre en el mes de diciembre. Pablo, ¿está previsto que los ingresos por ese tributo estén entre 400 millones y 450 millones de pesos por año? Sí, ese es el costo fiscal que entendemos que esta medida va a tener. Nosotros, primero que nada, estamos cumpliendo con una promesa que se hizo en la campaña electoral. Y esto, la población ya lo sabe, el presidente Vázquez cuando se compromete, cumple. Y este gobierno va a cumplir con las promesas que realizó en la campaña electoral. Esta es una muestra clara de ello. El costo fiscal está en ese entorno que tú manejabas, ayer lo decíamos en conferencia de prensa, y Uruguay puede avanzar en esto porque tiene una economía que va a afrontar desafíos, pero que también ha construido enormes fortalezas en estos años y nos permite continuar avanzando en la mejora del impuesto a la renta de las personas físicas. ¿Y por qué recién ahora se hace esto, si el IRPF existe hace años? ¿Estaba planificado o sobre la marcha se dieron cuenta que era la posibilidad para hacerlo? Bueno, lo que pasa es que ahí tenés que mirar un poco lo que ha sido la historia del impuesto. El impuesto queda vigente el 1 de julio del año 2007. A partir de ahí tuviste un primer periodo que fue de implantación del impuesto, yo diría 2007, 2008, 2009, y a partir de ahí comenzó a experimentar modificaciones siempre tendiendo a mejorarlo. Suba del mínimo no imponible, posibilidad de liquidar el impuesto por núcleo familiar, en vez de solamente de manera individual, lo cual contemplaba los ingresos de la familia y no de una persona individual, agregado de otras deducciones. Y en ese contexto evolutivo es que llegamos a un punto en el cual vimos que podíamos generar este nuevo ajuste, siempre reitero, todos los ajustes en la misma línea, de beneficiar a los trabajadores. Bien. ¿Por qué el gobierno fue terminante ante el reclamo del PSNT? Vamos a recordar a la gente, ¿no? La Central Obrera reclamó, entre otras cosas, que los trabajadores comprendidos entre la primera y la segunda franja, o sea, los que cobran entre 21.300 y 30.520 pesos, no paguen IRPF por aguinaldos y salarios vacacionales, y además pidió el PIT que las personas que tengan sueldos superiores a 152.000 pesos, en realidad 152.600 exactamente, sean excluidos del beneficio de liquidar por separado el vacacional y el aguinaldo. El gobierno dijo que no, o sea, escuchó los reclamos, pero se mantiene firme en estos cambios. ¿Por qué? Bueno, primero que nada porque nosotros lo que hicimos con este cambio legislativo fue estrictamente cumplir con un compromiso electoral. Lo que estaba planteado para esta instancia era cumplir con una promesa. Reitero, nosotros lo que prometemos lo cumplimos. Por lo tanto, ese era el objetivo en este momento. Nosotros estuvimos reunidos con el PIT-CNT en el Ministerio de Economía y Finanzas en la previa, en la víspera del primero de mayo. En lo que debo destacar fue una excelente reunión como tantas otras que hemos tenido. De hecho, el equipo económico en pleno estuvo presente en la sede del PIT-CNT, reunido con todo el secretariado ejecutivo, no conversando, Mariano, sobre algún ajuste al IRPF, sino conversando sobre todos los aspectos de la política económica y cuál es el rumbo estratégico que nosotros pretendemos tener, seguir a lo largo de este periodo de gobierno. Y vamos a tener muchas más reuniones. Como lo decíamos a la salida de esa reunión, la política económica no empieza ni acaba en una modificación al IRPF, tiene muchas más aristas. Y tenemos un ámbito de diálogo permanente. De hecho, antes de que ocurriera la conferencia de prensa del día de ayer, conversamos con integrantes del secretariado para comunicarles la medida en esa sintonía de excelente diálogo. Y con muchas preocupaciones, en algunos casos compartidas, como es la preocupación, sobre todo, para aquellos trabajadores que tienen menores ingresos, que tienen ingresos inferiores, por ejemplo, a 15.000 pesos. Es decir, aquellos trabajadores de menores ingresos van a ser el destinatario también de nuestros principales esfuerzos. En este caso, volviendo a la pregunta original, nosotros queríamos cumplir con un compromiso electoral. Tomamos los planteos que se nos realizaron como insumos para futuros cambios que podamos pensar más adelante, que no están pensados en este momento en particular, pero que en el devenir de una estrategia de política económica, más adelante podrán ser contemplados en una nueva revisión. También es claro... La idea es que en el futuro, por más que sea a largo plazo, el IRPF también siga teniendo algún cambio. Puede seguir en un camino de mejoras, para las cuales, en el momento que se lleguen a determinar esas mejoras, los planteos del PIT-CNT serán un insumo importante a considerar, como serán insumos también, por ejemplo, medidas que nos propongan las cámaras empresariales u otros actores sociales. Pero reitero, el diálogo con el PIT-CNT es constante, es permanente y sobre todo los aspectos de la política económica. A nosotros, la opinión de los trabajadores nos importa y mucho. En la sesión del Senado del martes, Pedro Bordaberri dijo que, si bien la intención de este proyecto es buena, es solamente una intención, un maquillaje, para decir que se cumple con la promesa electoral y dice que en los hechos no es una rebaja seria del IRPF. ¿Qué respondes? A mí me llama un poco la atención las afirmaciones en ese sentido, en este caso de Bordaberri, a quien respeto mucho. Me resulta un poco llamativo este tipo de afirmaciones y que después se vote a favor del proyecto. Bueno, es un poco inconsistente. Si no se está a favor, perdón, y luego se vota, no entiendo mucho. Pero en todo caso, hablar de una resignación de 450 millones de pesos, decir que 133.000 trabajadores se van a beneficiar, que 65.000 trabajadores van a dejar directamente de pagar el impuesto, yo creo que es bastante más que un maquillaje. Pero me pasa que, claro, en realidad partimos de concepciones absolutamente diferentes, el partido Colorado y el señor Bordaberri en particular, han sido permanentes críticos del impuesto a la renta de las personas físicas. Quien no cree en el impuesto, difícilmente puede haber a favor alguna medida que se tome sobre él. Está claro que partimos de concepciones tributarias muy diferentes, nosotros creemos en los impuestos progresivos, aquellos que hacen que pague más el que gane más. El senador Bordaberri cree en otro tipo de impuestos, sobre todo en impuestos indirectos como es el caso del IVA, es la postura tradicional del partido Colorado, la cual a mí no me corresponde juzgar, pero bueno, entiendo que alguien que está permanentemente en contra del impuesto no vea con buenos ojos medidas de este estilo. Él también dijo ahí en esa sesión que el porcentaje que la gente va a dejar de pagar es muy bajo y son unos 65 pesos, que no es nada. A ver, los números, uno puede jugar con los números para arriba y para abajo, eso depende mucho de cada caso, de cada trabajador. Cuando hablamos de que un trabajador deja de pagar 65 pesos, es porque seguramente pague muy poco de impuesto a la renta de las personas físicas. Esa, yo creo, no es la cuenta correcta. La cuenta correcta es el beneficio en términos relativos. Es decir, los 65.000 trabajadores que dejan de pagar el impuesto tienen un beneficio del 100% del impuesto que pagaban. Y esa es la verdadera magnitud de esta reforma al IRPF. Es decir, hay trabajadores que dejan de pagar en un 100% el impuesto, más allá del monto absoluto. Si pagaba poco, lo que dejará de pagar es poco, pero el punto central es que directamente dejan de pagar el impuesto. Otros senadores de la oposición, como Álvaro Delgado, el otro día expresaron que capaz que lo mejor hubiese sido aumentar el mínimo no imponible. O sea, ¿eso por qué no se hizo o no se evaluó? Porque, te reitero, también con Álvaro Delgado tenemos una excelente relación, pero nosotros lo que hicimos fue cumplir una promesa electoral. No estuvo planteado por esta fuerza política, y hubiera sido muy fácil prometer cosas que no íbamos a cumplir, no estuvo planteado en la campaña electoral la suba del mínimo no imponible como medida concreta. Nosotros prometimos generar una forma de cálculo diferente donde se excluía al salario vacacional y al aguinaldo para evitar los saltos de franja. Eso es estrictamente lo prometido y lo que está cumpliendo el Frente Amplio. Porque, reitero, nosotros queremos tener una sana costumbre, que es que lo que prometemos, lo cumplimos. Cambiando de tema, Pablo, hay una sensación en la economía, no solamente de la uruguaya, en la economía de la región, de que se encendieron luces amarillas. ¿Cómo lo encara el gobierno esto? ¿Cuál es la perspectiva tuya como viceministro? Bueno, nosotros, más allá de la perspectiva personal, tenemos una perspectiva institucional del Ministerio de Economía y Finanzas de tranquilidad con respecto a que Uruguay va a afrontar desafíos diferentes en esta etapa. Claramente, el contexto internacional es más complejo. La situación a nivel global y también, y sobre todo a nivel regional, es diferente. Presenta desafíos bien importantes. Pero Uruguay en estos 10 años ha construido fortalezas también. Tiene una economía fuerte que continúa creciendo a pesar de una desaceleración, pero va a continuar creciendo a tasas superiores a su promedio histórico, con una clara diferenciación de lo que ocurre en la región. Uruguay se ha desanclado del comportamiento regional. Eso es un muy buen dato a la hora de hablar de la diferenciación de nuestro país. Es un país que continúa generando confianza, otorga certezas a los inversores. Muchas muestras de ellos han sido las últimas colocaciones, tanto en dólares como en moneda nacional, de títulos uruguayos, pagando tasas muy bajas, comparadas con las tasas que pagan otros países de la región. Es decir, Uruguay tiene fortalezas construidas con las cuales tendrá que atravesar un contexto internacional más complejo. Esto quiere decir que está todo bien y que no hay que hacer nada. No, por el contrario. Sobre esas fortalezas tenemos que ocuparnos y seguir trabajando para mantener la estabilidad, la seriedad, el orden, la previsibilidad, para hacer que la economía continúe creciendo y sobre todo por dos cosas. En primer lugar, defender los logros alcanzados en estos 10 años, que han sido muchos y que benefician fundamentalmente a aquellos uruguayos más necesitados. Y por otro lado, sobre ese orden, sobre esa estabilidad, sobre esa previsibilidad, defendiendo lo alcanzado, poder plantearnos nuevos desafíos de futuro que lleven a una sociedad más desarrollada, a un Uruguay con mayores niveles de crecimiento, pero también con mayores niveles de equidad y cohesión social. ¿Se puede venir una depresión económica en este quinquenio? No es el escenario que nosotros tenemos previsto, Mariano. Estamos previendo que Uruguay va a estar creciendo en el entorno del 2 al 3% del PIB por año. Y esto, que es un número menor al promedio de los últimos 10 años, que Uruguay creció a un 5, 5,5% del PIB anual, igualmente es un número excelente comparado con la historia económica del Uruguay. Uruguay en el siglo XX tuvo de promedio de crecimiento en su economía un 1% del PIB. Estamos hablando que para este quinquenio va a crecer entre 2 y 3 puntos. Bueno, es una desaceleración, pero es igualmente un muy buen número, sobre el cual vamos a tener que trabajar con cautela, con prudencia, a los efectos de tener un orden fiscal fundamental sobre el cual sostener los desafíos de futuro. El orden macroeconómico y fiscal no es un fin en sí mismo, nosotros no lo concebimos como el punto de llegada al cual queremos arribar. El orden económico, la prudencia fiscal, las cuentas ordenadas, no son un fin en sí mismo, sino que son la base fundamental sobre la cual poder lanzarnos a cumplir desafíos más sofisticados. ¿A cuánto crees que puede llegar el dólar este año? Bueno, ahí yo... Si tuviera la bola de cristal, te harías millonario, ya sé. Exactamente, no estaría en estas, en estas estaría en otras cuestiones. ¿Pero cuál es la estimación? Nosotros creemos que Uruguay tiene una política cambiaria adecuada que refiere a un tipo de cambio flexible, es decir, no está arbitrado por el gobierno, sino que fluctúa libremente siguiendo las tendencias internacionales, más allá de intervenciones puntuales que pueda hacerse de compras de moneda extranjera o de venta. Entonces, en ese sentido, Uruguay va a continuar siguiendo las tendencias internacionales en lo que tiene que ver con la evolución del tipo de cambio, con la evolución del precio del dólar. Y nosotros creemos, claramente, todos los signos así lo indican, de que el dólar va a continuar apreciándose a nivel internacional y que por lo tanto eso va a continuar ocurriendo en Uruguay, que reitero, tiene una política cambiaria que hace que sigamos la tendencia internacional. Por lo cual, es dable de esperar que el dólar continúe subiendo. Esto quiere decir que... Ponerle un precio... Ponerle un precio es dificilísimo, pero viste que también los analistas hablan, hacen sus pronósticos, pero a ver, ¿se podrá hablar de un dólar a 30 a fin de año? No, yo reitero, hay analistas más osados que capaz que tienen alguna conexión con... Si no tienen la bola de cristal, capaz que tienen alguna conexión con el que la tienen. Nosotros carecemos de esas habilidades, pero sí, me parece pertinente, expresar cuál es la tendencia que nosotros vemos y trabajar en un escenario que va para ese lado. Y en cuanto a la inflación, ¿cuál es tu proyección? La inflación, bueno, se aceleró en abril y traspasó la barrera del 8% interanual. ¿Cómo están parados? Sí, eso tiene que ver también... Obviamente la inflación se compara con el mismo dato del mismo mes del año anterior. En el mismo mes del año anterior había bajado por medidas que se habían tomado en ese momento, por lo cual es un dato que tenemos que tener en cuenta, pero que debemos mirar en un contexto más a largo plazo. Nosotros esperamos continuar trabajando para que se retome la senda descendente y poder ir en el mediano plazo convergiendo hacia el rango meta. Obviamente la evolución del tipo de cambio al alza genera o puede generar presiones inflacionarias, las cuales tendremos que ir manejando, ir teniendo todos los planos en equilibrio para poder llevar con sintonía fina la economía de la mejor manera posible. Los precios al consumo son todo un tema, porque aparte la meta que se puso Tabaré Vázquez cuando sumió, que es una meta de todo el equipo económico, a ver, parece muy difícil de cumplir, ¿no? Porque son cifras bastante ambiciosas. Y Pablo Rosselli, socio de Deloitte, dijo ayer en el Observador TV que es muy difícil que se logre el objetivo de llegar a esa inflación del 5% en 18 meses. ¿Qué opinás? Bueno, vamos a ver, vamos a trabajar, vamos a hacer lo posible para poder llegar a ese número. Pero reitero, habrá que ir viendo cuáles son las tendencias que se dan con varias variables para poder avanzar sobre la inflación. Pero reitero, nosotros tenemos el compromiso y la orientación de trabajar para que la inflación converja hacia el centro del rango meta. ¿Y qué medidas va a tomar el gobierno para contenerla? Bueno, estamos trabajando. Obviamente, la prudencia fiscal ayuda en esta línea. Tenemos que tener alineadas todas las políticas económicas, todas las políticas macro, lo que decía de la política cambiaria, la política fiscal, la política de ingresos. Es decir, todas ellas tienen que estar alineadas para seguir los grandes objetivos que nos hemos planteado, los grandes desafíos que tenemos a nivel macro, como son, por ejemplo, el caso de la inflación y la situación fiscal. Hablando de los consejos de salarios, porque ese es otro partido que se empieza a jugar, ¿qué se puede adelantar de las pautas del gobierno? Bueno, recién estamos empezando a trabajar en ellas. Estamos teniendo reuniones con el Ministerio de Trabajo, estamos coordinando un excelente nivel de trabajo. Seguramente, en el correr de las próximas semanas o de los próximos meses, vamos a tener esas pautas ya definidas y con gusto las conversaremos. Pero claramente hay una orientación a defender sobre todo y preocuparnos de los salarios de menores ingresos. Con respecto al presupuesto quinquenal, Danilo Astori ya habló de algo austero, de un presupuesto que se viene con austeridad. También, ¿qué se puede adelantar o qué se avizora? Para nosotros, tener un presupuesto que refleje la posibilidad de mantener el orden y la prudencia fiscal es importante, por lo que te decía anteriormente. Esto es la base sobre la cual poder avanzar en objetivos más ambiciosos. No hay proyecto social y político que tienda al desarrollo que avance y prospere en el desorden. El orden nos permite progresar. Y en esa línea nos vamos a plantear un presupuesto ambicioso, pero prudente. Ambicioso en cuanto a avanzar en el cumplimiento de los objetivos que nos hemos planteado a nivel programático, en el programa de gobierno de Frente Amplio, que permita generar una sociedad cada vez más desarrollada y con más equidad, con más justicia social, con mejores niveles de servicios para la población, pero a la vez prudente, responsable, serio, atendiendo al contexto internacional y a las posibilidades del país. La sintonía fina de poder construir solidez y certezas y sobre ellas avanzar en el cumplimiento de los desafíos es, bueno, el trabajo en el cual está abocado no solo el Ministerio de Economía, sino todo el gobierno. Todo el gobierno. Este es un dato bien interesante. En estos momentos está reunido el Consejo de Ministros en una segunda instancia de consejos especiales en los cuales se trata en particular el tema presupuestal. Por lo tanto, vemos un Poder Ejecutivo muy comprometido con un claro liderazgo del Presidente de la República en avanzar, reitero, en el cumplimiento del programa del Frente Amplio, teniendo claro que el orden y la estabilidad fiscal y económica son las bases sobre las cuales podemos construir los demás. El Ministro Danilo Astori dejó entreverlo otra vez que ese objetivo del gobierno de llegar al 6% del Producto Bruto Interno para la enseñanza no está tan confirmado. Se verá. Ojalá lleguemos. Bueno, es que ahí claramente tenemos un objetivo planteado en el programa de gobierno del Frente Amplio, que es la síntesis política de todos quienes lo integramos. El programa claramente habla de tender hacia un 6%. Eso no es una promesa, decís. No, no. El objetivo que está planteado claramente en el programa de gobierno es de tender hacia un 6%. Vamos a avanzar lo más posible, porque además esta es una preocupación compartida, creo que no solo por el Frente Amplio, sino por todo el país, por todos los ciudadanos, por todos los uruguayos, de que la educación es una clave fundamental en cualquier escenario de desarrollo que queramos pretender para el Uruguay. Un pueblo más educado, uruguayos con mayor nivel de instrucciones, lo que nos permitirá, por un lado, generar más valor agregado a nuestra producción y acelerar el crecimiento. Y por otro lado, tener compatriotas que puedan acceder a mejores niveles de remuneración, del salario, y por lo tanto poder avanzar también en la redistribución de la riqueza. Por aspectos de distribución, de redistribución, y por aspectos de crecimiento, la educación es un factor clave y central. Entonces, continuar haciendo esfuerzos presupuestales en la educación, como claramente ha venido haciendo el Frente Amplio en los últimos 10 años. Los aumentos presupuestales que hubo hacia la educación en estos últimos 10 años son inéditos en la historia uruguaya. Y seguir avanzando en ello, para nosotros, es un compromiso. En el tender hacia el 6%, haremos todos los esfuerzos posibles. Entonces, ahí también hay que tener claro que un periodo de gobierno tiene 5 años y el manejo de los tiempos va a ser un factor también fundamental. Ahora, el hecho de que... ¿Qué pasa? Con esas palabras, Astori, dejó claro que eso del 6% del PBI para la educación no está asegurado. Y esto inquietó a los sindicatos de la enseñanza. Reitero, el Frente Amplio, y esto como concepto general lo hablábamos para el IRPF, pero creo que también sirve para esto y para todos los temas. Cumple lo que promete. Y lo que prometió el Frente Amplio es hacer los esfuerzos. Está escrito en el programa. Habla de tender hacia un 6% para la educación. Y en eso vamos a hacer los máximos esfuerzos posibles. Ojalá lleguemos al 6%. ¿Y de qué dependen esas cosas? Bueno, obviamente depende de los objetivos que nos vayamos planteando y de las posibilidades reales del país. ¿Y depende de distribuir bien el presupuesto también a la hora de hacer esa discusión? Por supuesto. Para nosotros la educación es una prioridad central y haremos todos los esfuerzos para llegar al 6%. Ojalá podamos. Es para... No para quienes están en el ámbito de la educación. Para el gobierno es un conjunto. Una prioridad fundamental la educación. O sea que puede depender también de que otro ministerio, que no sea el de educación, ajuste el cinto en algo. Bueno, la preocupación de ser eficientes, de ser responsables con el gasto, es transversal a todo el gobierno. Y esto es una muy buena cosa. Hemos visto un compromiso profundo, serio, de todo el gabinete en trabajar para ser más eficientes y generar recursos para poder cumplir con los desafíos que nos hemos planteado. Por lo tanto, tenemos firmes expectativas de poder avanzar todo lo posible en el cumplimiento de los objetivos. Lo mismo, reitero, a lo largo del periodo de gobierno. Desde afuera da la sensación, a ver, obviamente que es difícil que alguien de adentro lo reconozca, pero nosotros tenemos la sensación de que Danilo Astori volvió a tener mucho poder, como tenía en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, en cuanto a políticas económicas y a conducción. ¿Es así? Bueno, Danilo Astori, yo creo que más allá de un tema de poder personal, claramente ha liderado la política económica de Uruguay en los tres periodos de gobierno del Frente Amplio. Esto lo ha hecho desde diferentes roles institucionales, ya sea como Ministro de Economía o como Vicepresidente de la República o nuevamente como Ministro. Uruguay ha tenido, yo creo que en estos 10 años, excelentes Ministros de Economía, además de Danilo, como es el caso de Álvaro García, de Fernando Lorenzo, quien tuvo una excelente gestión y como el caso de Mario Vergara. Pero claramente quien ha liderado la economía en Uruguay ha sido Danilo Astori. Por lo tanto, yo creo que lo que ocurre es eso, continúa liderando un gran equipo de trabajo que orienta las políticas económicas en Uruguay y tiene sobre sus hombros la responsabilidad de continuar liderando ese equipo y de avanzar en los objetivos que nos hemos planteado. En las últimas horas, las cinco cámaras empresariales más importantes del país se comprometieron a colaborar con el gobierno para que la economía no decaiga. ¿Qué sacó el Ministerio de Economía de esa reunión de Vázquez con los representantes de las cámaras? Bueno, básicamente hemos visto los planteos que se han realizado, sabemos que hubo una gran sintonía en muchos de ellos con el gobierno, con el presidente Vázquez. Y yo sobre todo lo que rescato, tanto en el caso de los empresarios como en el caso de los trabajadores, con reuniones que, como te decía, hemos mantenido, una gran predisposición al diálogo y avanzar en conjunto en la mejora de la sociedad. Cada uno cumple su rol. Los empresarios cumplen el suyo, los trabajadores el de ellos y el gobierno el que tiene que cumplir y para el cual fue legítimamente electo. Pero todos trabajando codo con codo, creo que es la mayor posibilidad que tenemos de éxito en un contexto con más desafíos, pero reitero, con un país que ha construido fortalezas. Ellos también plantearon sus inquietudes en materia de competitividad, exportaciones, pérdida de puestos de trabajo. ¿Hay algún problema o alguna inquietud que les preocupe particularmente y a la que haya que atender con urgencia? Bueno, para nosotros los aspectos de la competitividad, de manera global, no solo referido al tipo de cambio, son preocupaciones centrales. Por eso, de hecho, en los primeros días de este gobierno, yo no sé si al primer día, incluso no recuerdo la fecha, fue enviado un proyecto de ley al Parlamento generando un sistema nacional de competitividad, tratando de coordinar mejor las políticas públicas, logrando sinergias positivas para tener un sistema de competitividad global que propenda a generar espacios de competitividad, rentabilidad a las empresas, sobre todo a la hora de competir en el exterior. Veíamos el otro día, en conjunto con la Unión de Exportadores, Uruguay hoy, Mariano está exportando a 178 países. Algo inédito para nuestra economía, lo cual habla también de la construcción de fortalezas. Generar alternativas, cuando varios de los principales destinos de nuestras exportaciones presentan problemas económicos importantes, es una fortaleza. Y trabajar entonces, en conjunto con los empresarios y los trabajadores, para lograr mejoras en la competitividad, que nos permitan penetrar mejor en todos esos mercados, es para nosotros un aspecto central, y sabemos que compartimos esta preocupación. ¿De esos mercados cuántos se abrieron en estos últimos años? Bueno, claramente muchos de ellos, no tengo exactamente la cifra, pero nunca Uruguay exportó a un número de países tan importante. Continuar avanzando para que a esos mercados se exporte cada vez más, cada vez más bienes, pero también cada vez más servicios, es un motivo fundamental. Bueno, ¿y qué me decís del TISA? El TISA es un espacio de negociación hoy por hoy, todavía no es un acuerdo porque no hay nada acordado, pero es un espacio de negociación sobre el cual me parece bien importante que Uruguay participe. Que Uruguay participe no quiere decir que finalmente acuerde o no acuerde determinados elementos, pero en un ámbito de negociación donde se tratan temas sobre los cuales la economía uruguaya tiene mucha importancia en ello, Uruguay está exportando 4.000 millones de dólares de servicios anualmente. Entonces, participar en negociaciones en donde se discute sobre estos temas parece absolutamente fundamental. Después habrá que ir viendo si en esa negociación los aspectos que se manejan son convenientes para Uruguay o no son convenientes. Y en esto creo que lo peor que podemos hacer es razonarlo sobre bases dogmáticas. Uruguay tiene que participar en esas negociaciones y ver si le sirven o no le sirven desde una perspectiva global, desde una mirada a país, definirá a Uruguay si le conviene o no qué aspecto o cuál no o cuál sí con respecto a cada punto específico de esa negociación. Habrá que verlo. ¿Y se puede decir que Uruguay va camino a firmarlo? No, no se puede decirlo porque, reitero, recién están dándose las primeras instancias en las cuales están viendo los temas que se van a discutir. Si se firmara, ¿cuándo se concreta? No, creo que no hay un plazo determinado para firmarlo. No hay un deadline para suscribirse o no suscribirse. ¿Es cuestión de decir cuándo entrar o cuándo no? Yo creo que sí. Uruguay tiene legítimamente el derecho a analizar con calma, con cautela, con prudencia, con profundidad cada uno de los puntos que se plantean y sobre cada uno de ellos libremente tomar la decisión que entienda mejor para los uruguayos. Pablo, muchas gracias por visitarnos hoy. Ha sido un placer. Que pases bien.